Informa Daniel Galoto para Nacido en Avellaneda. Presidencia Hugo Dino Barrueco. Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda. Andrea Basile. Llevamos adelante la cuarta sesión ordinaria del año en el Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Entre los expedientes y temas tratados destacamos. Adherimos y solicitamos el tratamiento a los proyectos de ley bajo el número 535-22 presentados en el Senado de la Nación, Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional FMI. Destacamos el papel de las veteranas de Malvinas por defender la soberanía argentina en conmemoración de los 40 años de la Guerra de Malvinas. Aprobamos el programa bien activos, suscriptos entre la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia y la Municipalidad de Avellaneda. Queda autorizado el protocolo complementario al acuerdo marco suscripto entre la autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo y la Municipalidad de Avellaneda. Remodelación y ampliación del Laboratorio Ambiental Acumar, edificio Beatriz Mendoza. Expresión acerca de la preocupación por la actual situación de Perú y sus implicancias en la región. Reafirmación de la defensa de la democracia. En Avellaneda, abrazamos la justicia social y la importancia prioritaria de la redistribución de la riqueza. Con información del Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda, informó Daniel Galotto, para Nacido en Avellaneda. Reafirmación de la Ciudad de Avellaneda.